Bienvenidos a Reviews de MX queridos amigos, en esta ocasión me encuentro bastante contento porque haremos el desempaquetado al Samsung Galaxy A05s, pero antes de todo quiero mencionarte algo bastante importante, aquí en México la versión base del Galaxy A05, que es precisamente este dispositivo que tengo aquí, de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, cuesta $2,500 pesos mexicanos, algo así como unos $145 dólares. Ahora el Galaxy A05s, la versión base también de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, aquí en México cuesta $3,000 pesos mexicanos, algo así como unos $175 dólares. Y la pregunta del millón que me vas a hacer, ¿por $30 dólares valdrá la pena adquirir este Galaxy A05s? Pues quiero mencionarte que encontré 6 puntos donde este dispositivo es bastante mejor que el A05. El primero comienza en la pantalla, que tenemos una tasa de refresco más elevada, otro punto muy importante es que tenemos mayor resolución en la pantalla. En la cámara frontal del Galaxy A05, el A05s perdón, tenemos más resolución, también en el pack de cámaras incorpora un sensor adicional, ya que el Galaxy A05 solamente tiene dos sensores, aquí tenemos tres. Quiero mencionarte también que en tema de procesadores, en el Galaxy A05 tenemos el Helio G85, construido una separación entre transistores de 12 nanómetros y por otro lado aquí tenemos un Snapdragon 680 que recordemos que Snapdragon siempre es deseado por todos y en este caso trabaja una separación entre transistores de 6 nanómetros. Pero el sexto punto también muy importante es que en este caso sí tenemos sensor de huella dactilar, detalle que en el A05 pues solamente tenemos reconocimiento facial. Pero ¿qué te parece si vamos a ver qué es lo que incluye en la caja? Así que no te muevas porque ya comenzamos. Lo primero que vas a notar es que en este caso tenemos el color negro, pero además quiero dejarte una fotografía para que veas que tenemos cuatro colores diferentes. Tenemos uno blanco, uno negro, uno verde y uno rosa. Por si acaso en el futuro quisieras adquirirlo veas los colores en los cuales se encuentra este dispositivo. Ahora si le damos un repaso bastante rápido a la caja por la parte externa podrás notar que en la zona superior tenemos el modelo en la parte frontal, la marca en la zona inferior, en el lateral derecho pues prácticamente no tenemos absolutamente nada, en el lateral izquierdo tenemos de nueva cuenta el nombre del dispositivo Galaxy A05S y quiero mencionarte que en la parte de atrás nos da un spoiler bastante importante. Donde dice las dimensiones no es lo importante porque ese en sí es el tamaño del equipo. Donde dice alimentación nos dice que soporta 9 volts a 2.77 amperes haciendo la multiplicación nos da 24.93 volts. Así que significa que este dispositivo sí soporta una carga de hasta 25 watts. Creo que está bastante bien. Y finalmente en esta otra parte, en la parte inferior, tenemos el almacenamiento que en este caso ya adquirí la versión de 4 de RAM y 128 porque bueno hay juegos tan pesados en la actualidad que ya te recomiendo que te vayas directamente por la versión que en este caso es más grande de 128 GB. Bien pues ahora sí lo que realmente nos importa ahora me traje el de Rambo y justamente en esta zona simple y sencillamente hay que hacer un pequeño corte para ver qué es lo que tenemos internamente dentro de la caja de este dispositivo y podrás notar que bueno todos vienen prácticamente igual. En este caso tenemos una cajita que ya te adelanto estoy casi seguro que tenemos el cablecito así que simple y sencillamente la abrimos y como puedes notarlo tenemos un cable que es de C a C que bueno es bastante común porque en este caso el cargador de 25 watts de Samsung es tipo C. Además también tenemos los pequeños manuales que prácticamente pues nadie lee o son las guías en este caso pues no se ve que sean las de garantía. Aquí nos dice que tenemos un cable shalala shalala en lo particular pues prácticamente nadie lo lee y aquí tenemos el dispositivo que en este caso mira viene muy bonito otros vienen en tela por ejemplo el Galaxy A15 venía en tela en este caso no tenemos un pequeño pues plástico en color oscuro que se mancha bastante fácil y aquí nos dice algunos datos bastante importantes que nos dice que en este caso tenemos una U en el notch tenemos triple cámara como bien te mencioné y tenemos en este caso sensor de huella dactilar incorporado en el lateral derecho de este dispositivo. Ahora simplemente pues vamos a quitar este plastiquito pero que te parece si lo saco directamente de aquí creo que no se puede no pues aquí tenemos una pequeña pestaña para sacar el equipo de manera bastante simple en este caso me gusta mucho cómo se ve es como tipo mate. Ahora qué te parece si nos traemos a su hermano que en este caso es el Samsung Galaxy A05 y para que notes que prácticamente son del mismo tamaño y en general se parecen muchísimo si hacemos un repaso nada más de manera muy rápida en el lateral derecho pues prácticamente tenemos la botonera de subir y bajar volumen y como puedes notarlo en el A05 pues no tenemos el sensor de huella dactilar que en el A05 ese sí tenemos. En la parte inferior pues prácticamente vienen igual tenemos el altavoz en la misma zona, el puerto de carga, un micrófono y también tenemos un jack para auriculares. Ahora si nos pasamos al lateral derecho pues también tenemos únicamente la bandeja para incorporar la tarjeta SIM. En la zona superior tenemos un micrófono y por la parte de atrás bueno como bien pudiste anotar tenemos el pack de cámaras con un sensor adicional pero qué te parece si vemos qué es lo que tiene en el slot. Bien pues ya extraje el pinchito pero qué te parece si mientras le insertamos o mejor dicho le ponemos el pinchito en el slot vemos si tiene algo de batería. Vamos a ver que en este caso creo que también es libre este dispositivo si no me equivoco ahí está no lo podía abrir me costó un poquito y mira viene prácticamente igual que el A05 tenemos un espacio o dos mejor dicho para incorporar un chip como lo quieras conocer una tarjeta SIM y aquí podemos incorporar una tarjeta de memoria que en este caso puede ser de hasta un terabyte. Un punto importante a mencionarles brevemente es que si nos vamos al apartado de video fotografía primeramente en video nos permite hasta full hd a 60 fotogramas por segundo por lo cual bueno el contenido se va a ver bastante rápido en este caso bueno pues no tenemos estabilización además como recordarás tenemos otro sensor adicional que es precisamente este de aquí es un sensor macro que bueno vamos a estar probando más a detalle ya en la revisión completa además la cámara frontal la cámara principal para ver bueno el desempeño el modo retrato y todo eso pero que sepas que bueno en este aspecto estamos bastante completos además de que tenemos modo panorámico modo nocturno hiperlapso cámara lenta en hd hasta 120 fotogramas por segundo pero bueno esto es algo muy importante para que lo tomes en cuenta quiero que notes algo bastante interesante como recordarás te dije que este galaxy a05s tiene una resolución más elevada y anteriormente dije que el galaxy a05 si eras bastante quisquilloso podrías notar los pixeles en la pantalla esta fotografía que estás viendo ahora es una foto tomada con cámara macro a la pantalla del galaxy a05s y posteriormente esta que vas a ver ahora es una fotografía tomada en modo macro al galaxy a05 y puedes ver que la diferencia en cuanto a los pixeles es bastante notable porque la densidad del a05s es bastante superior a nivel de diseño indudablemente esta tendencia que ha seguido samsung en lo particular me gusta mucho el no incorporar una pestaña en la cámara la verdad sienta bastante bien es un diseño bastante limpio en general me gusta mucho cómo se ve este dispositivo además los otros colores la verdad lucen bastante bien he estado probándolo tranquilamente la verdad te voy a ser muy sincero el procesador snapdragon me deja una experiencia bastante buena ya te adelanto que incluso tiene mejores gráficos que el dimensity 6100 plus del galaxy a15 ojo a lo siguiente además también quiero mencionarte que bueno vamos a estar haciendo pruebas un test de videojuego un test de batería y espera pronto la revisión completa además que te parece si te dejo un pequeño clip porque si ya lo estuve probando un poco con un juego bastante demandante y la verdad es que el comportamiento es bastante bueno y ahora te lo dejo y después nos despedimos con el tiempo con el tiempo con el tiempo una Como pudiste notarlo la verdad es que soy bastante malito en ese juego Así que te ofrezco una disculpa pero el desempeño la verdad me está gustando bastante Y ahora estás viendo cómo se ve la cámara frontal de este Samsung Galaxy A05S En 1080p a 60 fotogramas por segundo que la verdad bastante bien porque si nos permite a 60 Ahora estás viendo la prueba de la cámara principal El lente de 50 megapíxeles en este caso en 1080p que es lo que más nos permite A 60 fotogramas por segundo y gracias por quedarte hasta aquí Esto fue todo no te pierdas los próximos vídeos muchas gracias y hasta la próxima Nos vemos